Por fin está disponible Trunks, el guerrero de la esperanza, el tercer y mejor DLC para Dragon Ball Z Kakarot. En esta ocasión viajamos al futuro alternativo en el que solo Gohan y Trunks quedan como esperanza frente a los temibles androides 17 y 18. En hobbyconsolas.com ya podéis leer nuestro análisis de este DLC en el que destacamos que precisamente es la historia lo que más mola de este contenido. En ese sentido queríamos ofreceros este vídeo en el cual mostramos la escena inicial del DLC pero también una un poco posterior protagonizada por Gohan que nos ha puesto los pelos de punta. Esta escena se corresponde más o menos con la mitad del DLC así que por lo tanto incluye spoilers si bien si conocéis Dragon Ball pues no va a sorprender lo que aparece aquí. En cualquier caso advertidos estáis por si no queréis comer los spoilers del DLC y los que os queráis quedar preparaos para disfrutar de un momento muy intenso. Gokun. Guokun. Guokun. ¡Suscríbete al canal! 南の島に二人の悪魔が現れた 戦士たちは立ち上がった だが ピッコロが死んだ ベジータ、ヤムチャ、天神ハン、そしてフリリュウ たった二人の人造人間のために この世は恐怖のどん底に陥った それから十三年の月日が流れる これはもう一つの世界の物語である ベジータとブルマの息子トランクスは 正義感に燃える少年に成長していた 人造人間は一体何のためにこんなひどいことを そして唯一残った戦士として ゴハンはたった一人で 人造人間たちと戦い続けていた トランクスはそんなゴハンの強さに憧れ ゴハンと共に戦いたいと願い出るのだった ゴハンさん 僕は強くなりたい 強くなってあいつらをやっつけたい お願いです 僕に修行をつけてください 絶望の未来 最後に残った二人の戦士 ご視聴ありがとうございました なんてな ご視聴ありがとうございました 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 ご視聴ありがとうございました